¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis, como siempre, lista para empezar con el programa y contarles todas las novedades. Gracias por las comunicaciones. El fin de semana siempre estamos contándonos qué pasa en el arte, la cultura y el entretenimiento. Y vamos a empezar con Bajo la Batalla de Miraflores, una obra muy interesante y muy intensa. Ustedes saben que la Universidad de Lima acaba de inaugurar su Centro Cultural, un nuevo espacio que felicitamos. Y justamente aquí se presenta esta obra que nos habla de este conflicto bélico terrible, pero desde el punto de vista de dos mujeres, una madre y una hija, que tienen que esconderse en el sótano mientras sucede esta terrible experiencia en la historia de nuestro país. Vamos a ver la obra. ¡Son papá y Mariano! ¿Qué hace, Julia? Marianito dijo que no le abriéramos a nadie. ¡Shh! Déjenme oír. Venga para acá. Hola, Metrópolis. Aquí estamos el elenco de Bajo la Batalla de Miraflores y les vamos a contar un poco de todo lo que pasa en esta obra maravillosa. Bueno, la obra Bajo la Batalla de Miraflores narra la historia de una familia que tiene que esconderse en el sótano de la casa mientras la batalla ocurre encima de ellos. Es una madre, doña Clara y la hija Julia, que tienen que esperar en el sótano a que regrese el padre y el hermano que se han ido a pelear al frente. No quiero estar aquí. ¿Y usted cree que yo sí? No sabe todo lo que daría por estar en este momento con papá y Mariano. Pero me tengo que quedar aquí, por usted. Nunca me había hablado así, Julia. Madre, estamos en guerra. Estoy en una situación muy desesperada, estoy en un sótano, como reflejando un poco lo que pasaba en esa época con las familias. Todo el tiempo se habla de la guerra desde la misma batalla, no de lo que pasaba con estas personas, con las personas que dejaban a la gente que se iba al campo de batalla. Bueno, yo soy el personaje de Julia. Julia es una mujer con unos principios, unos valores muy sólidos. Tiene un encargo por parte de su padre muy importante que justamente tiene que cumplir a lo largo de ese día. ¡No! ¡Está bien! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¿Está bien? ¡Suéltela de la mano! ¡Está bien, la suelta! ¡Suéltela ahora! ¿Quién es usted? Soy alumno de su padre. ¿Opino de Mariano? Yo conozco a todos los alumnos de mi padre y nunca lo he visto. Me gradué hace ocho años. ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué entro así? Dile porque su padre me sitúa acá. Cuando yo escribí la obra, siempre venía a mí el tema de la guerra. Y cómo la guerra puede sacar lo peor de nosotros, como seres humanos, pero también lo mejor. Y yo creo que en esta obra se puede ver eso, ¿no? No es una obra donde se hable del ejército, es una obra sobre civiles, es una obra sobre seres humanos, sobre las familias. Los invito a que vengan a ver Bajo la Batalla de Miraflores, en su reposición, aquí en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. La entrada es libre, solo tienen que registrarse en la página web que es centroculturalulima.com Y ya saben, el 21 es el conversatorio después de la función, así que los espero a todos para conversar, para hablar, para encontrarnos, descubrirnos a través de nuestra historia y del teatro. Bueno, hay que felicitar al Centro Cultural de la Universidad de Lima. Ojalá que todas las universidades en todo el país tengan un centro cultural, porque es importantísimo que la academia abra las puertas a todas las manifestaciones artísticas y a lo que está pasando con la Universidad de Lima y también otras universidades. Y por supuesto, no se pierdan esta obra, además que el ingreso es libre, solamente se tienen que registrar y van a poder asistir. Y muy bien, desde este lugar, desde Surco, nos vamos ahora a Breña, porque la Casona de Rique es un espacio también increíble. Que bueno, miren, estas dos notas nos cuentan sobre nuevos espacios para la actividad artística cultural. La Casona de Rique en Breña se ha abierto con la esperanza de acoger a todos los artistas, gestores culturales, productores y también maestros que quieran enseñar arte, que no encuentran un lugar para hacerlo. Aquí uno puede conversar, disfrutar, enseñar y también aprender. Hola Metrópolis, mi nombre es Ricardo Fluker, soy director de este espacio cultural, La Casona de Rique, del cual les voy a contar un poco más a continuación. Este espacio, como espacio físico, llegó a nosotros hace unos tres años y en realidad la idea fue evolucionando, como te digo. Apareció de un momento a otro debido a gente que conocimos, a personas que fueron agregando algo de su conocimiento y experiencia y hasta que finalmente dijimos, hay que hacer de este espacio un espacio comunitario, algo para dar a la comunidad, para unir sobre todo a la gente, al barrio, con el arte y la cultura que muchos grupos tienen para dar. Recientemente estamos haciendo también teatro e impro con un grupo excelente de jóvenes a cargo de Miki y los fines de semana se reúnen grupos de taekwondo y de aikido a entrenar por aquí y la idea es abrir en algún momento talleres también abiertos al público, así que desde ya los voy invitando para que vayan informándose y participen en los talleres que esperamos abrir muy pronto. Adiós! 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 Padre Juan. Dígame. Padre Juan, he pecado. Oh, otra vez. Pero por favor, cuénteme solamente, sin detalles. Me he robado su sotana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miki Anco Ramos y soy el director del grupo ACASAEPA, de la parte de improvisación teatral. Lo que nosotros hacemos es, como dije hace un momento, improvisación. Y en la casona nos presentamos todos los sábados haciendo impro, diferentes tipos de formatos. Hola, somos el grupo de narración oral WIYIQI. Somos cinco, pero estamos cuatro. Y ya llevamos un buen tiempo llevando la narración oral, cuentos, a muchos espacios. Espacios populares, plazas, calles. Y también estamos aquí, en la casona de RIC, en Breña. Bueno, Metrópolis, les envío un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, de la casona de RIC. Pueden buscarnos, encontrarnos en la página de Facebook, la casona de RIC. Ahí están publicados todos los eventos y actividades que vamos haciendo. Desde ya los invito a acompañarnos y a compartir con nosotros en este espacio. Bueno, no se pierdan entonces este nuevo espacio, la casona de RIC. Es un espacio así pequeñito, pero muy íntimo y además muy cálido y acogedor. Así que felicitamos esta iniciativa. Ahora les quiero presentar un libro increíble. Lo tengo en mis manos. Visiones compartidas de Claudia Cavieses y Ana María McCarty. Ellas han logrado, a través de la palabra y de la imagen, llevarnos por diversos senderos de la vida y sobre todo por diversas sensaciones. Vamos a conocer un poco más de su obra en la siguiente nota. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Claudia Cavieses. Yo soy Ana María McCarty, hola a todos. Y estamos aquí para presentarles nuestra última publicación y un muy querido proyecto llamado Visiones Compartidas. Lo curioso es que el libro no es un libro de texto y no es un libro de fotos. Es un libro donde las dos, con lo que hacemos, nos unimos. Entonces ninguna foto fue hecha para el texto y ningún texto fue hecha para la foto. Sino lo que hicimos era una suerte de fusión, de matrimonio, digamos, entre imagen y texto, que sentíamos que realmente se podían dialogar. Y ahí nace Palabra Viva, que es el primer libro, que lo publicamos hace tres años, en el 2013. Y nos fue tan bien que decidimos, después de tres años, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces hicimos una suerte de maridaje entre una selección de textos. La primera publicación tuvo 39 textos aproximadamente, que buscaba de alguna manera combinar imágenes de la fotografía de Ana María junto con textos que encajaran o que tuviesen una afinidad y un trabajo casi de filigrana. Una cosa que creo que cabe resaltar de ambos libros, que además es la idea de estas dos publicaciones, es que es un poco lúdico con el lector. Tú puedes ir del texto a la foto o de la foto al texto. Puedes leerlo del texto número, vamos a suponer, 30, y después ir al texto 1, después ir al texto... Y hay esta libertad, con la misma libertad que hemos trabajado, la misma libertad que le entregamos al lector. Visiones compartidas y Palabra Viva pueden encontrarlo en muchas librerías de Lima, Miraflores, San Isidro, Barranco. Y si estuviesen interesados, igual pueden escribirnos al correo electrónico de nuestro sello, que se llama palabraviva.ed.gmail.com o a través de Facebook, ya sea el de Ana María, con el nombre de Ana María McCarthy, o Claudia Caviezes, y además al fanpage Algo Demente. Me encanta el nombre, visiones compartidas, que son las visiones de Claudia y Ana María. Y miren, dice, cuando uno hace las cosas que le gustan y no ofende a los demás, considero que nadie tiene derecho a juzgar. Como sabiamente diría una amiga mía, cada uno es feliz a su manera. Si amas cantar, canta. Si amas bordar, borda. Si amas pintar, pinta. Si amas leer, lee. Y si amas bailar, baila. La vida es suficientemente corta y vale la pena acumular satisfacciones en el alma. Y tenemos esta lindísima foto donde está ahí una pareja disfrutando de la vida y bailando. Así que no se pierdan este libro y como siempre digo, ahí está. Es un lindo regalo. Me tengo que ir a una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más aquí en Metropolis Volvemos. Vamos a regresar aquí en el programa. Quiero agradecer a toda la gente que el fin de semana ha estado comentando nuestro programa especial del Cusco, lo que fue el Cine Suyo 2016. Y bueno, vamos a presentarles dentro de poco un nuevo programa también con los diversos artistas que se encuentran en esta parte del Perú, en el Cusco. Y quiero decirles que Metropolis es el programa para todos los artistas de toda la costa, toda la sierra y toda la selva. Vamos a dar juntos a conocer lo que está pasando culturalmente en nuestro país. Así que las puertas del programa están abiertas para ustedes. Escríbanos a metropolis.tv.gov.be. Puede ser que nosotros lleguemos hasta su ciudad o de repente ustedes nos pueden enviar material o venir a visitarnos aquí a la capital. Muy bien, nos vamos ahora con Matrix. Vamos a conocer a extraordinarios grabadores italianos contemporáneos. Una exposición de lujo. Hola Metropolis, soy Máximo Scaringella, curador de la muestra Matrix, que se está abriendo al Instituto Italiano de Cultura en la Avenida Arequipa. La muestra hace parte con otra muestra de un conjunto histórico de dos maestros del arte italiano del siglo XX, de la participación de Italia a la quinta bienal del grabado IGNA de este año. Acá en la sala del Instituto Italiano de Cultura podemos ver la obra de cinco grabadores contemporáneos que trabajan con varios medios. O sea, hay los grabadores que trabajan como se hacía antes, con plancha, y hay otros que utilizan medios electrónicos, digitales, para producir sus obras. El grabado siempre tuvo mucha importancia en la obra de los artistas, además que tuvo una época en donde los grabados eran un elemento básico de los libros para difundir las imágenes antes de la fotografía. Pero también a muchos artistas les gusta trabajar con el grabado en distintas formas para dar más resultado a su producción artística. Y además, con la serialidad del grabado se puede difundir más la obra del mismo artista, porque claramente, en el caso de comprar una obra, un grabado sale mucho menos que una obra pintada, en el caso. Los invito a todos los oyentes de Metrópolis a visitar en el Instituto Italiano de Cultura la muestra de Matrix de grabadores contemporáneos italianos y además, en el Centro Cultural Garcilaso, la muestra de Afro y Burri, don maestro del arte del siglo XX mundial. Bueno, esta exposición es un lujo y hay que aprovechar para llevar a los chicos para que vean cosas con una estética muy alta y eso les ayuda luego en la vida. No importa si podemos hablar a profundidad de una obra de arte, simplemente hay que disfrutarla, hay que mirarla y cada uno va a entenderla de acuerdo a la experiencia que tenga. Bueno, vamos ahora con la propuesta impresionante que a mí me fascina cada vez que vienen las presentaciones de Disney on Ice. El hielo, Raspunzel, Elsa, Ana, bueno, todos esos personajes infantiles sobre hielo es la propuesta que vamos a ver en el Disney on Ice. Disney on Ice presenta Festival Mágico sobre Hielo. Hola chicos de Metrópolis, bienvenidos a Disney on Ice. Imagínense poder ver de cerquita a estos personajes tan queridos como son Mickey, Minnie, Goofy, aparte de todos los personajes tan mágicos como Frozen, son tantos los personajes que van a aparecer en el escenario que vale la pena venir a disfrutar de este espectáculo. Un gran aplauso para recibir a ese espectacular nuevo de Disney, Minnie, Minnie Mouse. Hola amigos, ¿cómo van? ¿Qué es un placer? ¿Qué es lo que hace? En este show vamos a mostrar cuatro historias distintas, en lo que lo principal va a ser resaltar esos personajes cómicos de cada una de las historias. En este caso para mí personalmente el más cómico de Disney para mí es Goofy y va a estar presentándose junto a Mickey, Minnie y tenemos historias de La Bella y la Bestia, tenemos la pequeña sirenita. Es un show para toda la familia, la idea es de que puedan venir y llevarse un recuerdo que les dure una vida con su hijo, con su nieto, con su sobrino, con su ahijado. La verdad que la idea es que puedan venir y disfrutar del show. Es un día ideal para estar en el mar. Un mar. Nunca había visto a uno tan cerca. No sé, no sé. Es un show que dura aproximadamente dos horas, con 15 minutos de intervalo. Como comentario especial, el show empieza puntual, así que recomendamos que puedan venir con tiempo. Las puertas se abren una hora antes. Y es un show que nos lleva por distintas historias y nos muestra un montón de músicas tan queridas de Disney y que la verdad es maravilloso para toda la familia. Yo quiero ver una bella danza y caminar con vos. ¿Cómo se llama? Ah, pies. Cuando me viene, quiero llorar. Y cuando me viene, quiero llorar. Y cuando me viene, quiero llorar. Y cuando me viene, quiero formar parte de ti. Y tú, ¿ya lo viste? Y si no, ¿qué esperas? Ellos van a estar hasta el 23 de octubre aquí en el Coliseo de Ivoz. No te lo pierdas. Ven en familia y pásala increíble. Bueno, estaba la bellísima Karina Rivera invitándonos a disfrutar de Disney on Ice con las mejores historias. Además, es impresionante e impecable la producción que traen para que disfrutemos todos de este gran espectáculo. Muy bien, me voy a un corte, pero quiero anunciarles que la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario está con un importante ciclo de presentaciones y ustedes no se lo pueden perder. Esta vez, interpretando a Beethoven. Así que vayan con los chicos. Es en el Gran Teatro Nacional. Va hasta el 19 de octubre a las 8 de la noche. Muy bien, hago una pausa, pero ya. Dambaris está aquí con nosotros. Así que no se pueden perder esa entrevista. Y además, la propuesta que nos trae nuestra queridísima Dambaris. Y en Metrópolis volvemos. ¡Eso! ¡Eso! Aquí en Metrópolis y bueno, aquí en TV Perú tenemos muchísimos compañeros de la casa de conducción con los cuales vamos compartiendo día a día. Y una de ellas es Dambaris. Pero aparte de ser mi compañera de TV Perú, yo voy a decir que admiro muchísimo su trabajo, su talento. Y feliz de poder tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás, Dambaris? Feliz, feliz, Fátima, de estar aquí. Feliz de poder presentarles este concierto que ya es el próximo jueves. Estoy súper contenta. Bueno, Dambaris, además que esta propuesta que nos traes es algo que nos habla de la evolución que tiene el artista de manera natural, de la evolución de la vida y sin dejar las raíces. Cuéntanos un poco por dónde va esta tercera producción. Este disco parte desde la fusión más elaborada que he tenido desde los discos anteriores y está caminando un poco más hacia el pop en algunas cosas, hacia lo electrónico también. Estoy explorando fusiones que no he hecho en el anterior disco, pero partiendo justamente de algo así como el Tuzui, ¿no? Que dentro del disco anterior ha sido como que lo más complejo que he hecho a nivel de fusión. Bueno, y además que también ha habido todo un proceso creativo que lo estamos viendo en esta producción. Sí, sí, ha sido bastante árduo, la verdad. Me he dedicado mucho, he compuesto muchas canciones, he hecho demos que se han quedado ahí en demo porque no lograba tener lo que yo quería mostrar musicalmente, lo que yo escuche y diga esto es lo que quiero. Finalmente lo logré a finales del año pasado y dije el próximo año es, 2016 es el año para lanzar el disco y estoy súper contenta con el resultado, de verdad que transmite lo que siento en este momento en mi vida. Las letras tienen que ver mucho con lo que también pienso. Creo que es importante ser coherente con lo que uno vive como artista también, como ser humano, ¿no? La autenticidad, ¿no? Y también, bueno, tú que has viajado tanto, has podido trabajar y conocer a grandes músicos que son tus amigos, que también son parte de este proyecto. Lo que quise con este disco justamente era tener a las personas con las que he compartido en algún momento en estos viajes que he tenido en estos años en Estados Unidos, en Europa, músicos que no son peruanos pero que les gustó mucho la propuesta que llevaba, les gustó mucho el Perú y dije, tienen que estar, porque además del talento creo que es importante la energía y la buena energía que tengan cada uno de los músicos. Y más o menos, un adelantito, ¿cómo va a ser este concierto? ¿Uno va a llegar y lo vas a hacer en dos partes? ¿Vamos a ver la producción nueva, las anteriores canciones? Mira, voy a presentar lo mejor o lo más, no lo mejor, sino algunas del disco nuevo y también voy a presentar las canciones. O sea, completo. Sí, tiene que estar así súper variado, completo. Y además voy a hacerlo de corrido. A las nueve en punto empezamos. Desde las ocho y media se puede entrar ahí al teatro. Pero quiero empezar puntual y hacerlo de corrido en un solo tiempo porque al final del concierto voy a preparar en el hall de la recepción del teatro un espacio para firmar autógrafos, para tomarme fotos, para escuchar a la gente. Ya he pedido así. Le pido por favor a la productora, por favor, lo necesito porque quiero escuchar. La retributación, como lo han recibido. Sí, sí, sí. Bueno, Damaris, todos los éxitos para ti, sabes que te queremos mucho, que admiramos tu trabajo, que estamos acá siempre para dar a conocer tus logros y vamos a invitar a la gente este jueves. Sí, gracias, Fátima. Los invito este jueves 20 esta semana en el Gran Teatro Nacional. Estaré presentando mi nuevo álbum. Cantaré las canciones que ustedes también quieren escuchar. Es un concierto para compartir con toda la familia, con niños, adolescentes, los papás, los abuelos. Estoy preparándolo con mucho amor. Las entradas ya están a la venta en Teleticket de One y Metro. Hay oferta especial para los estudiantes, así que es una oportunidad para gozar de una noche buenísima. Yo los invito y ahí estaré. Gracias, Damaris. Nosotros nos despedimos. Puedes volar. Tú también puedes volar. Y los dejo con la encantadora y extraordinaria Damaris aquí en el Necropolitano. Ay, palomita, y cuando verás que ya puedes volar, que tu sonrisa vale como el cristal, porque eres vida y todo conseguirás. Puedes volar y ver más allá. Hay un lugar donde no hay tiempo atrás. Puedes mirar, ya lo verás. Esto es un juego y nada es real. Y en cuántos años piensas que el mundo cambia y cuántas vidas crees que vas a tardar. Y aunque es un juego no lo piensas más y el tiempo no, ya no. Ahí puedes volar. Hay un lugar donde no hay tiempo atrás. Puedes crear, ya lo verás. Esto es un juego y nada es real. Y aunque es un juego y nada es real. ¡Gracias! ¡Gracias!